la agencia de noticias automotriz peruana trae los reportes de la semana de la industria para comenzar en el salón internacional del automóvil de nueva york automundo es el programa oficial de los autoshows wards auto reconoció al sv compacto nissan kicks 2019 dentro de su lista de los 10 mejores interiores esto es porque tiene el intelligent around view monitor el cual les pareció útil para sitios estrechos especialmente en edificios en parqueos y que solía estar disponible únicamente en los modelos lujosos de infinity continuamos con la información ya viene la expo mecánica perú 2019 este mes de mayo del 17 al 19 de mayo en el círculo militar del perú viene la expo mecánica perú 2019 es una exhibición con lo último en autopartes piezas sistemas lubricantes aditivos repuestos motores accesorios insumos limpieza y pintura automotriz llega directamente de más de 12 países del mundo para dar a conocer lo más avanzado de la industria automotriz expo mecánica perú 2019 automundo informa cambios corporativos en la industria automotriz peruana felipe sarria eusebi ha sido anunciado como el nuevo gerente general adjunto de kia motors perú viene elaborando en ese caberje desde el 2012 asimismo un nuevo gerente general en la asociación automotriz del perú será anunciado próximamente enrique prado queda al mando como gerente institucional mientras que el señor armando negri toma la aposta como presidente de la aap y edwin dertiano se queda como paz presidente y miembro del directorio de la prestigiosa asociación de cana vámonos ahora con lo último de la inteligencia artificial ford se une a amazon para deliveries en automóviles esto es el servicio de entrega en automóvil de key by amazon que está disponible para vehículos ford y es una forma conveniente y segura de reparto cuando las empresas o las personas se encuentran fuera de su casa y acompañando a este informe la asociación automotriz del perú informó al público del sector automotor que este año 2019 no se realizará el motor show el evento automotor más grande importante del perú la decisión tomada porque está teniendo en cuenta justamente este tipo de novedades y noticias del fuerte descenso de lo que es el comercio automotriz pero también las últimas novedades están ya en la actualidad en medios digitales en nuestro caso en automundo digital que estamos en facebook y en tantas otras redes que cumplimos un rol protagónico en la comunicación de las marcas automotrices es una pena porque la primera edición del motor show se realizó en el 28 de octubre de 1994 la más reciente versión fue a finales de octubre del 2017 no hay más motor show esto fue un informe de anap la agencia de noticias automotriz peruana parte del grupo automundo 2 2 ¡Suscríbete!